Bienvenidos amigos de Cool Channel Televisión y de su programa Piedra con Aletas, lo humano en términos sencillos. El día de hoy, bueno, nos acompaña Ramón Muchacho, candidato de la unidad a la alcaldía de Chacao en Caracas. Y bueno, vamos a conversar, Ramón, bienvenido a Cool Channel Televisión. Es un placer, ya eres así, esta es la tercera vez que estás por acá. Gracias por visitarnos. Y Ramón, el tema ahorita en el tapete, Richard Mardo, ¿qué nos puede comentar de esta situación, de esta investigación, esta persecución con varios líderes de oposición que en lo que destacan, en lo que hay un problema o hay una investigación en curso? Seguro. Enrique, gracias por la invitación. A ti y a todo tu equipo. Es admirable el trabajo que ustedes hacen aquí y les auguro mucho éxito. Gracias. El tema de Richard, lamentable, es muy duro, muy delicado para el país, para la vida democrática del país, porque allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado no es cualquier cosa, es algo muy grave en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Y mucho más en este caso, con pruebas forjadas, alegando corrupción, para tapar precisamente la corrupción del gobierno nacional. Yo creo que no hay precedentes en Venezuela. Mira, aquí allanaron hace muchos años, tal vez no habíamos nacido tú y yo, que somos tan jóvenes, yo muy muchacho por cierto, allanaron aquí unos diputados por una masacre en el tren del encanto, tú debes recordar ese episodio muy antiguo, habrás leído sobre eso. Son casos extremos, allanar porque la naturaleza de un diputado es que tiene una protección especial para que sea el vocero de quienes lo eligieron. Está protegido de todo tipo de demandas, de agresiones. Entonces lo de Richard es muy grave. Y dos cosas que hay al respecto. Primero, venimos de un acto en apoyo a Richard, donde estaba no solamente Richard, sino toda la mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, nuestros diputados, María Corina, Julio, Marquina, etc., etc., estaba Enrique Capriles, bueno, todos los líderes de la Alternativa Democrática apoyando a Richard y garantizando que vamos con él hasta las últimas consecuencias. Y lo otro es que tenemos que estar preparados los venezolanos, porque esta semana parece que va a ser muy dura en la Asamblea Nacional. Es decir, la próxima sesión de la Asamblea en donde se va a plantear ese allanamiento, augura ser muy dura, muy difícil. Ya en la Asamblea de Vida de Violencia, con un micrófono le partieron la cara a William Dávila y después a Puño se lo partieron a María Corina y a Julio Borges y le fracturaron la cara. Bueno, eso es un abre boca de lo que puede venir en los próximos días si la bancada oficialista insiste en hacer algo que es ilegal, que es inconstitucional, pero además es un puñal en el corazón para la democracia. Ahora, Richard dice que la fiscal dice que ella va, que esto me parece increíble y quiero tu opinión, que van a llanarle la inmunidad para poder investigar. Pues no pueden investigar bien. Bueno, pero si el Estado tiene la superintendencia de Banco de Seguro, Gelsenia, ¿cómo puede decir que no puede investigar con todas las instituciones vigentes ahí, con voceros del gobierno, funcionarios designados por la gente que está en el mando y en el poder? Así es, no tiene ningún sentido esa aseveración. De hecho, el oficialismo ya hizo una investigación y presentó unas supuestas pruebas que, por cierto, resultaron ser forjadas, buena cantidad de ellos. Yo quisiera resaltar aquí una cosa que es de mero sentido común para quienes nos ven. Richard Margo no maneja fondos públicos, nunca ha sido presidente de la República, ni ministro, ni gobernador, ni alcalde. No maneja fondos públicos, maneja fondos privados, no públicos. Como diputado tiene un sueldo, pero no maneja fondos, no hace licitaciones, no da contratos, no maneja dinero de los venezolanos. Ahora, si un familiar o un amigo le da una plata, eso es otra cosa, es un problema privado, no público. Entonces aquí quienes han desfalcado el país, quienes tienen años desfalcando el país, ahí está el audio de Mario Silva, que la propia fiscalía acaba de decir que es correcto. Y habló de miles de millones de dólares que se han robado en esta administración. Entonces, esos que han desfalcado el dinero de los venezolanos, acusando a Richard Margo que no maneja el dinero de los venezolanos, manejar el dinero de dos o tres venezolanos, a lo mejor su familia o sus amigos, lo están acusando de desfalcar al país. No puede ser. Eso no tiene ninguna... Y para colmo le quieren allanar la inmunidad parlamentaria con mayoría simple en la Asamblea Nacional, cosa que tampoco tiene pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico. ¿Qué interés toca a Richard? ¿Qué es lo que ha hecho bueno en el intríngule político? ¿Qué ocasiona esta situación? Sí, a Richard no le perdonan el trabajo que ha venido haciendo en el Estado de Aragua para consolidar allí un liderazgo. Si Richard fuera candidato en el Estado de Aragua a cualquier cosa, no solo a diputado como ya lo fue y ganó, a cualquier cosa que fuera candidato ganaría las elecciones en el Estado de Aragua. Y eso es algo que no le perdonan. Le están cortando la cabeza para que no crezca un liderazgo que se proyecta con mucha fuerza en el Estado de Aragua. Lamentablemente, así ven la política algunos. Como ven cómo ponen una zancadilla, una trampa. Richard puede quedar no solamente con su inmunidad allanada, lo amenazaba el propio Nicolás Maduro con meterlo preso. Eso es gravísimo. Pero nosotros estamos aquí, estamos con él y vamos a ir hasta las últimas consecuencias en solidaridad con Richard. Ok, gracias Ramón. Amigos, vamos a abordar otro interesante tema de la actualidad política nacional y volvemos en un instante con otro micro y Ramón Muchacho. Muchas gracias. Gracias.